I was puzzling you, it's not you or my girl Tú también puedes ser una de ellas Tú también puedes ser un símbolo de paz Para que junto a otras almas también puedas hacer tu aporte Para que junto a otras almas puedas dar algo Para que junto a otras almas puedas poner esa pequeña semilla Esa que traes volando desde lejos Esa que sola no es nada Pero que junto a otras puede darte algo distinto Eso es el rock Así de cursi, así de Mersa Cuando le hablaban de trabajo e inspiración El poeta Ernesto Rambó decía Hoy pude escribir, aunque esperando a las musas Llegaron dos de fugaceta Claro, lo que de alguna manera nos quería hacer ver Rambó Es que la decisión de hacer algo No debe estar supeditada a la llegada de la inspiración Sino a la voluntad de generar y producir algo Más allá que el rock, como cualquier otro género musical Es tan permisivo que ha dado letristas magníficos Pero también permitió que triunfe gente que escribe cosas como Oh nena, oh nena, siempre lo supe nena Esto es amor, oh oh yeah 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 Esperamos de las canciones Siempre que nos dejen algo de sabiduría Pero también están aquellas Cuyos autores nos dejan algo de su vida Algo que realmente les pasó Como dice Paenza En su existencia Dos más dos, cuatro Sí estaba con ganas de volver Bueno, de hecho estoy volviendo Hice un gran esfuerzo para venirme de Rosario Y hoy estoy acá Con un nuevo CD donde hay canciones tristes Donde hay canciones nostálgicas Pero también hay canciones melancólicas Y otras llenas de amarguras Bueno, otras llenas de dolor Y otras llenas de pena Algunas son muy tristes Otras trágicas y desgarradoras Y otras son muy, muy, muy depresivas Y yo canto sobre los seres queridos La gente que te rodea Y bueno, sobre la melancolía De recordar algo que pasó con ellos Historias Por ejemplo, Pipi, un canario Tiene una canción Pipi, mi querido pajarito Con su canto y sus plumas Él me dio muchas ternuras Y aunque yo le daba el piste En su jaula estaba triste Por eso un día Le hice probar la libertad Pero con miedo volaba Pues ser libre lo asustaban Yo quise ayudarlo Pero fue peor Y se mató Pipi se la dio contra el ventilador Sin querer yo lo empujé al ventilador Por supuesto que una manera de vencer esa melancolía Por lo perdido es tratar de recuperarlo Bueno, hay otro clip sobre este asunto La primera novia Mi primera novia fue Gabriela Un jueves nos reencontramos Y un clérico le invité Y con mucha, mucha ternura La frutilla le convidé Y le clavé Y le clavé La cuchara en la glotis Sin querer A Gabriela la cuchara Le clavé Le clavé Sí, claro, pasó de verdad Yo canto lo que me pasa con las personas que quiero Quedó difónica pero está mejor, mucho mejor También una a otro gran amigo que tengo Le hice un clip Le pusieron una plaqueta Vistezas de platino También hay un tema que está dedicado a una mascota Que sufre un accidentito Y no, el veterinario no pudo hacer nada Uno es para mi primo Que es aficionado a algunas cosas peligrosas Pero quedó muy bien Es como casi que se olvidó del asunto Uno de los clips es sobre una chica también Y fueron cinco meses de rehabilitación Bueno, muchísimas gracias a todos Yo sí los espero en Big Bebo Show ¿Quieres una púa? ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, perdón! ¡Mi ojo! ¡Ay, perdón! ¡Mi ojo!